¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirada adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de su alma La divina pureza de su alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me empeleso Saben llorar de pena... A unos ojos esta canción Que seguramente a muchos de ustedes Les hará derramar lágrimas de emoción Y de recuerdos Pero qué válido a esta hora También es llorar y recordar Esos momentos que nos llenan De muchísima felicidad O también de mucha nostalgia Sea lo que sea el caso A esta hora se la queremos dedicar A usted que está ahí sentadito Frente al televisor Disfrutando de esta señal Porque a esos ojos los queremos A esos ojos que nos llenan De tanta emoción De tanta nostalgia Pero de tanta gratitud Les dedicamos no solo esa canción Sino también el programa del día de hoy Porque nos encanta Saber que nos están acompañando Que estamos muy conectados ahí Para disfrutar de este espacio Donde recordamos buena música Pero también donde hablamos De temas muy importantes Y queremos que ustedes Se conecten hoy con nosotros Porque lo que siempre queremos Con estos temas Es que usted se siente identificado Y que por supuesto Podamos darle soluciones A esa situación El día de hoy Vamos a hablar de la incontinencia Muchos de nosotros Lo podemos estar padeciendo No saber que lo estamos padeciendo O por lo contrario Necesitamos de pronto Estar muy sintonizados Con los síntomas Con lo que podemos sentir Pues para que también Lo podamos identificar a tiempo Así que para ello Nos acompaña Mientras que seguimos disfrutando Del Refugio Santa Ana Nos vamos a desarrollar este tema Con Laura Betancurellas Gerontóloga Y lo vamos a desarrollar De una manera muy fácil Para que todos podamos entender Y por supuesto Sepamos también Cómo podernos ayudar Laura Bienvenida Y qué rico que nos estás acompañando En Entendiendo a mi Abue Muchísimas gracias Juliana Y obviamente Pues qué rico compartir este espacio Muchas gracias por la invitación En Entendiendo a mi Abue Pues Laura Es con mucho cariño Vamos a tomar No vamos a poner cómodos Ustedes también en casa Muy cómodos Donde estén viendo el programa Para que podamos De verdad Entender este tema Laura Y primero vamos a empezar Por definir Qué es la incontinencia Bueno Juliana Para hacerlo así En términos muy sencillos Incontinencia Sería partir primero Pues como Del término Continencia Que básicamente Se refiere A esa capacidad Para yo controlar El hecho de orinar Asociada a ser una persona mayor Perfecto No necesariamente Tiene que ser de ahí Sino que podríamos De pronto incluso Evidenciarla antes En una etapa incluso De juventud O estando un poco más jóvenes Claro que sí Podemos sufrir de incontinencia Sí Juliana Tenés totalmente la razón Y eso es como Un imaginario Un mito que hay De que Incontinencia urinaria Se relaciona Con persona mayor Que necesariamente Tiene que pasar Y no Pues yo soy Incluso el ejemplo En algún momento De mi vida Padecí de Incontinencia urinaria Y La incontinencia fecal Y Estaba en la edad De 18 O 20 años Entonces Es como Dejar también Ese mensaje De reflexión De que no necesariamente La incontinencia Está relacionada Con personas mayores Laura Obviamente con todo el respeto Pero sabemos que Estos testimonios Nos sirven mucho También para que en casa Podamos entender Un poco más el tema En ese entonces ¿Qué había pasado Que empezaste a sufrir De incontinencia? ¿Qué lo puede desarrollar? Pues Hay Como que La pregunta Se relaciona mucho Con esas causas En mi caso Fue relacionado Por medicamentos Una de las causas De la incontinencia urinaria Se debe al tema De medicamentos De pronto Enfermedades neurológicas También a fallas Pues como a nivel funcional De ese tracto urinario ¿Cierto? En mi caso Fue porque A la edad De 18 años Me diagnosticaron Una enfermedad En la columna Esto generó Una polifarmacia Es decir Tomaba muchísimos medicamentos Entre ellos Entre ellos Incluidos Pues como Diuréticos El grupo De los opiáceos También ahí Se incluyen Los antipsicóticos Y todos Estos medicamentos Contribuyen De cierto modo A la incontinencia urinaria Eso fue lo que me pasó A mí Que finalmente Pues ya Se superó Pero que se puede Obedecer también A eso Laura Un tema importante Que acabaste de tratar Sobre todo Para las personas mayores Es que ellos Retienen muchos líquidos Y es muy Normal Que les manden Los diuréticos ¿Qué tanto Pueden ayudar Los diuréticos Al tema La incontinencia? Pues si está Tomando diuréticos Es justamente Porque el médico Se los envió Cierto Porque lo necesita Y obviamente Como se hacen Esos controles Médicos Es también Como estar Atento Observar Como a los diferentes Cambios Que se pueden ir Presentando Y ya en compañía De ese médico Y realizando Los ajustes Que sean necesarios Siempre 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 Con el acompañamiento Médico No deliberadamente De que mi médico Me prescribió Un medicamento Y entonces Yo estoy notando Algo Y lo dejo de tomar Eso ya sería Pues como algo Irresponsable De nuestra parte Entonces Siempre Siempre Tener presente Ese acompañamiento Médico Y ojo Con la automedicación Que definitivamente No lo debemos hacer Hablemos de esos síntomas Laura Que de pronto Los televidentes Puedan identificar Para saber si de pronto Están sufriendo De incontinencia La incontinencia Es escape de orina Cuando tosemos Cuando nos reímos O cuando Incluso La persona Ni siquiera Se da cuenta De que orinó Porque puede estar Presentando Una alteración A nivel neurológico Por ejemplo Alzheimer Parkinson Un accidente Cerebrovascular Entonces En algunos casos No voy a ser consciente De que Me oriné Sino que Mis familiares Mis amigos Lo van a notar Pero son como Algunos Algunos de los De los Síntomas Que se pueden presentar Pueden ser Perceptibles Para mí Como puede que No lo sean Importante A esta hora Esas recomendaciones Que podríamos hacer Sobre todo Porque siempre Nos hablan Del piso pélvico Que es muy importante Hacer ejercicios Que podríamos hacer Justamente Para ayudar También a ese control Y evitar la incontinencia ¿Cuáles pueden ser Algunos de esos ejercicios Que no sé si sean Tan notorios Si los hacemos Pero que pronto Sea bueno Que en casa Los podamos realizar Pues en relación A esos ejercicios Del piso pélvico En lo personal Pues como gerontóloga Sería pues muy Responsable Recomendarles De mi parte Pero sí Acudir como Al especialista Cuando vamos A los controles médicos El médico sabe A quien nos remite En este caso Los fisioterapeutas Enseñan pues como Todo ese proceso Y aparte que me Remontas Al tema De las mujeres Con lo de los Múltiples partos Que se empieza Pues como a generar Todo esto Entonces ahí Como que la recomendación Específica Con fisioterapeuta Y que ya el médico De nuestra EPS Haga pues como Esa ruta De atención Para que podamos Obtener Toda esa parte De ejercicios De ese fortalecimiento Del piso pélvico Lo más importante Fueron esos síntomas Que ahora nos ayudó A identificar Si usted a esta hora Siente que tiene alguno O si los está evidenciando Todos Es momento de visitar A su médico Para que lo pueda Remitir al especialista Y le puedan ayudar Prontamente con este tema La incontinencia se cura Puede ser Que lo padezco algún tiempo Y volver a la normalidad Porque ahorita dijiste Tuve En algún momento Se puede volver a recuperar Y también eso depende De las causas Cierto Porque en mi caso Fue pues como Causa de medicamentos Pero también Pueden haber causas A nivel neurológico Por ejemplo Un Alzheimer Que no Pues no nos vamos A recuperar Sino que antes La persona va a estar En mayor deterioro Entonces pues ahí No se va a recuperar Pero es muy importante Si nosotros en casa Tenemos a una persona mayor Que está presentando Incontinencia urinaria Incontinencia fecal Minimizar Los riesgos De cosas que pueden pasar Por ejemplo Incluso riesgo de caída Derivado de una incontinencia urinaria Me preguntarás ¿Y qué tiene que ver Una cosa con la otra? ¿Cierto? Cuando se empiezan A presentar estos La incontinencia urinaria Pasa de que Eso me genera Ansiedad Cuando soy consciente O cuando me orine O tengo que llegar A tiempo al baño Eso que va a generar Que yo salga corriendo Para ir al baño Me puedo tropezar Con algo Un riesgo de caída Y una caída En la persona mayor Fatal Es cierto Entonces vamos a estar Muy pendientes De esas recomendaciones Laura ¿Algo más para agregar? Si Juliana También tener en cuenta El vestido ¿Cierto? Que sea de fácil De retirarlo fácilmente Como con velcros ¿Cierto? Que no sea ahí El botón que Que da dificultad Porque eso puede hacer Que no alcancemos A llegar al baño Incluso lo otro La parte de la infraestructura Tener un baño Adecuado Para esa persona mayor Que se pueda sostener Pues gracias Laura Por esas recomendaciones Ustedes invitadísimos Para que la sigan en casa Y ayudar a combatir Este tema Que como Laura Nos contó Tiene solución Afortunadamente Bueno Los vemos siempre cantando Los vemos siempre En el espacio De Entendiendo a mi Abue Y hoy justamente Queremos hacerle Un homenaje A nuestros amigos De los Vieco Ellos que siempre Están acompañándonos Ahí con la parte musical Sabemos que son Una parte muy importante Si han robado El corazón de ustedes Y vamos a ver En este veterino Solo a ellos Sino muchas caritas De esas que han pasado A lo largo de este Entendiendo a mi Abue Así que aquí están Los Vieco En nuestro programa Un, dos, tres El grupo Los Vieco Llega al canal Para acompañar La nueva temporada Del programa Entendiendo a mi Abue Todas las mañanas Estarán en este Maravilloso espacio Compartiendo melodías Que moverán las fibras De los recuerdos De los abuelos Y las abuelas Que inclusive Tal vez No recuerdan Sino las letras De esas canciones Que les dedicó Ese primer amor De su vida Ha sido una experiencia Maravillosa Sobre todo Por la sensibilidad De esas personas Que están tan solas Tan, como tan aisladas Y, y la música Definitivamente Trae a la gente Al presente Gente que muchas veces No hablan Años De años Gente con Alzheimer Pero revive La música No se les olvida Es una cosa Impresionante La música A estas personas Si alguna vez Tocaron Yo tengo el caso De una alumna Que tocó chiquita Cuando estaba Pequeña De seis Siete años Cantaba Y tocaba Y la música Esas letras Que cantó En esa época No se le olvida Entonces esto Que llegamos Entendiendo a mi abuela Estos sitios Los abuelitos Recuerdan esa música Y es como Volver a vivir Es como Darles un poquitico De vida Porque en esa soledad Están muy bien Atendidos En esos sitios Que hemos ido Pero siempre Trae su recuerdo Personal La música Puede tener Un gran impacto En cualquier persona Pero sobre todo En las personas mayores Tiene la capacidad De liberar Todo un torrente De memorias Por ahí dicen Que cuando cantamos No pensamos Solo sentimos Y una experiencia Maravillosa Que yo quiero Compartirles Y yo quiero Que ustedes Nos acompañen Para que puedan ver Todas esas cosas Toda esa información Que nosotros Pasamos por alto Y que a través De nuestra directora Juliana Ospina Está transmitiéndole A todo el público De Medellín A toda la gente Para que no nos olvidemos De los abuelitos De las personas Que allá vamos a llegar todos Allá ya estamos Llegando nosotros Estás viendo Entendiendo a mi abue Volvemos a Entendiendo a mi abue A acompañarnos en esta cita Que tenemos diaria Con ustedes Cómo nos encanta Llegar hasta sus casas Y disfrutar de este programa Que por supuesto Se llena de muchísimos recuerdos Y de muchísimos personajes Y me acabo de encontrar A uno Que seguramente Ese es el que nos va a robar Hoy el corazón Porque trae una historia De vida para contarnos Y aquí se las voy a presentar Ella es la hermana Jacinta Hermana Me encanta saludarla ¿Cómo está? Póngase pues ese micrófono Bien arriba Para que me lo oigan Bien bonita en la casa Yo me llamo María Jacinta Y estoy muy contenta De estar aquí con ustedes Espero poder decir algo Que valga la pena ¿Cómo no va a parecer Que valga la pena Hermana Si usted tiene historias Para contarnos Y es que miren Ella tuvo la posibilidad En el noviciado Hermana Se dice En el aspirantado En el postulantado En el postulantado Conocer a la hermana Que fue justamente La fundadora de este lugar ¿Qué se recuerda? ¿Qué recuerda De esas épocas? Bueno yo estaba En el postulantado Ayer estaba recién llegada O llegó ella De Barranquilla A Manizales Nosotros estamos en Manizales Resulta que Por el clima de Manizales Ella se sentía enferma Entonces la tenían Muy bien cuidada En una pieza Y la atendían muy bien Yo no tuve tiempo De hablar con ella Así que la vi Pero no hablé con ella No cruzaron muchas palabras Pero siempre Usted lo que recuerda De ella Era que siempre La hermana Marcelina Quería tener un espacio Para atender a las personas mayores Así es Bueno ¿Cuántos años ya De hermana? Yo profesé En el 8 de diciembre 1956 Sí O sea que haciendo cuentas Eso viene siendo como Tengo como 63 años De profesa O sea que se fue muy joven De hermana No mucho Porque de 21 años No es muy joven No estaba muy joven Pero me fui de 21 años Porque mi papá No me dejaba ir Y para poder irme Tuve que cumplir Los 21 años Para que el papá La pudiera dejar ir Para el aspirantado Para que me diera permiso Y feliz Y feliz hermana En su vida religiosa Feliz toda una vida He pasado mi vida Muy feliz Gracias a Dios Hay cosas difíciles En la vida Permanentemente Pero yo me sentí Acompañada con él Pues mire que bonito Lo que nos cuenta La hermana Francisca Porque definitivamente Todos desde nuestras vocaciones Unos desde la vocación De la familia Otros desde la vocación Del servicio Pues podemos ayudar A los demás Hermana Usted no se puede ir Hoy de acá Todo el mundo no hace Si no decirme La hermana Jacinta Canta hermoso Así que yo sí quisiera Que usted nos dedicara Una cancioncita Si sea un pedacito Yo canto porque Porque canto No porque tenga voz hermosa Ni porque sea profesional En eso Con esos 87 años Encima Y ese servicio A la comunidad Seguramente canta muy bonito ¿Qué quiere cantar A esta hora hermana? Usted quiere que le cante ya Claro Cánteme ya Estamos expectantes Yo también tuve 20 años Y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías Y profundos desengaños Yo también tuve 20 años Que en mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Por eso desde la cima De mis tardorosos años Puedo contar en la vida Sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna De vivirlo sin engaño Para contar sin nostalgia Que también tuve 20 años Eso hermana Qué alegría escuchar Porque no quería cantar Si lo hace tan lindo Felicitaciones Nos alegró el corazón Ya cantando Hermana muchas gracias Bueno Queríamos saludarla Y obviamente que nos cantara Bueno Nos llevamos su recuerdo Para siempre en nuestros corazones Por eso tan bonito Que nos contó hoy o yo Y gracias por recibirnos acá Yo le agradezco mucho Que me hayan dejado tomar parte aquí Amo mucho Telemedellín Yo soy adicta a Telemedellín Eso hermana Eso me gustó Y vamos a ver el programa Quiero verlo Y también les agradezco Les agradezco a todos en Medellín Por la vacuna Porque nos vacunaron ¿Cómo le fue? Muy bien Estamos esperando la segunda dosis Ah no Es que están muy pinchados Y todos aliviados Y sin síntomas Eso nos alegra mucho Por nuestras personas mayores Que por supuesto En la ciudad Seguimos cuidando de ellas Hermana un abrazo Cuídese mucho Bueno Seguimos en Entendiendo Mía Bueno Nos vamos con mensajes De redes sociales Ya se lo voy a recibir hermana Para que ustedes por supuesto Conozcan más abuelitos Que a esta hora Ustedes traen a la pantalla De Telemedellín Aquí está el mensaje Nos vamos a leerlo Miren que bonita fotografía Madre y abuela Eres el ser más especial El pilar de nuestro hogar Gracias por tus consejos Y por ser la guía En nuestro camino Dice la familia López Hoyos Ahí saludando A esta madre Y abuela Hoy en la pantalla De Telemedellín Así que ahí quedó saludada Esta abuelita Y esta mamá Pues bueno Hermana Si quiere pararse Bien pueda Ahí está la hermana Jacinta Despidiéndose Que nos acompañó En este bloque Y nosotros Nos vamos a ir Con esas recomendaciones También importantes Para que ustedes Tengan muy en cuenta Para el tema De la incontinencia Que es un tema Que se puede solucionar Pero que necesitamos Estar muy pendientes Así que nos vamos a ver Las recomendaciones A esta hora Vamos a mirarlas Recuerden que hay que hacerle Ese entrenamiento A la vejiga De ese piso pélvico Que les contamos Por supuesto Esto siempre con asesoría De su médico Para que pueda prestarle Importancia a este tema Orinar dos veces Para ir controlando Los esfínteres También nos hacían Esa recomendación Y tenga horarios Programados Para ir al baño Seguramente habrá Momentos en que usted Los tenga que hacer De manera diferente Pero si más o menos Ir teniendo conciencia De los momentos Que necesite hacerlos Ahí estaban Estas recomendaciones Ahora nos vamos Con los superagüe Esta sección Que tanto nos gusta Y aquí está Dulce María Presentándonos En este caso A su superagüe También Así que vamos a conocerlos Aquí está Mi nombre es Dulce María Y le presento A mi abuela Rosa Hola Y es la superabuela Porque me hace La salepita Que a mí me gusta No seas coqueta Qué hermosura De mensaje Un abrazo Para esa abuelita También y para Dulce Porque nos la quiso Presentar hoy Acá en la pantalla De Telemedellín Nos vamos con música Qué bueno que ustedes Nos acompañaron Miren Les mandamos un abrazo Apretadísimo Hasta cada una De sus casas Gracias por estar Con nosotros Y bueno Qué tal si nos vamos Con canciones El limonar Para que disfruten En la pantalla De Telemedellín Los queremos muchísimo Esto es Entendiendo a mi abue Tres, cuatro Tres, cuatro Y el limonar Y el limonar De patio Al reverdecer Y el cazmín De la huerta Volvió a tomar Al saber que muy pronto ibas a atornar Florecieron las rosas en el brosal Y hasta la enredadera de tu balcón Abren ya sus capullos todos en flor Ya están los naranjales llenos de azahar Y las palmeras vuelven a susurrar Y en esa primavera una nueva luz Y es porque ya muy pronto regresas tú Al saber que muy pronto ibas a atornar Florecieron las rosas en el brosal